¿Por qué no hay mantequilla? A ver... Oye, Pepe está que cuelga fotos de su viaje todo el día, oye, bien cachaciento resultó, ¿no? Ay, déjalo al Pepe, estar feliz de conocer a Europa, era su sueño. Claro, su sueño era estar con la mujer que lo ha choteado de mil maneras posibles, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Está bien, que lo disfrute y que le dure, sobre todo. Ay, 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 mira mi tío, se le viene bacana, mira, hasta ha cambiado la chela por el vija, mira, qué horror. Eso le ve estupendo. Ay, se le ha cambiado de semblante. Sí, se le ve tan sonriente. Claro, claro, hasta que lo vuelva a chotear y ahí se le va a acabar todo lo risueño. Bueno, regresando a los temas locales, ya que el Pepe está viviendo su fantasía, yo me he quedado solo chambeando el Carmelo, así que, ¿quién me ayuda? ¿Como chofer o cobrador? Lo siento, Tito, yo tengo un emprendimiento que sacar adelante. Se perjudicó a raíz de esas telas radioactivas. Yo no sé manejar y me mareo en los micros. ¡Yo te puedo ayudar! Sin ánimo de ofender, don Gil, necesito ayuda de alguien que se acuerde el nombre de las calles, por lo menos. ¿Cómo te esfuerzas por ser tan sonzonazo? Ya, ya, ya. Ay, yo estoy bien de la cabeza. Ya, ya, ya. Yo me punto, ¿cómo soy? Total, el Gil me está de vacaciones, yo no puedo hacer doble turno en este chuchillo. No se diga más. ¿Pero por qué no me consulta primero? Porque hay que ayudar a la familia, hijo mío. Ah, sí. Voy a preparar unos angunchitos para la noche. Ay, yo te acompaño. Y no vuelvas a decirme que yo me acuerdo el nombre de las calles. A ver, ¿cómo se llama esta acá? ¡Esta, no es muy fácil! A ver, a ver, a ver. ¡Ya, mamá! ¡No sabe, pues! ¡No sabe, mi papá! ¡Caramba! ¡No sabe, mi papá! ¡No se acuerda, ya! ¡Yo te podía enseñar! No, abuelo, ya me metí una salpicada. ¡Chabelo! ¡Eh, no, chien, que hoy lit! Ya no vale, ya no vale. Te pareció un personaje de la tele. Ahí está el submarino, mirá. ¡Chabelo! Oye, mi tío Pepe la sigue rompiendo en España. Mira, mira esa foto vestida de tolera, mira. Ah, qué gracioso. Oye, te hagan un mensaje. ¡Ay, la maca! Manda buenos memes, Pepe. ¿Qué, te mensajeas con tu ángel de la guarda? Sí, pero ya eso del ángel de la guarda ya quedó ahí nomás, Pepe. Es que yo también ya le salvé la vida. Estamos parches, Pepe. La maca es mi causa, Pepe. Mira tú, primera vez que hablo así de una fémina. Es mi amiga, Pepe. Sí, sí, buena gente se le ve. Casi ni parece pituca. Sí, pero es que yo ya la he formado, Pepe. Así como un pecano de la pie. Es que sabe, ¿no? Oye, ya vamos viendo que hoy hay clásico. Que quiero volver a la Jato antes que el tráfico se ponga pesado, ¿ya? Claro, Pepe. Esta madrugada un bus interprovincial sufrió un aparatoso accidente en la Panamericana Norte. Hace el momento ha dejado a una víctima y numerosos heridos. ¡Ay, la misma vaina de siempre! De nunca acabarlo esos buses. Mucha informalidad, man. Cambia, Pepe, camino a casa. Ponte algo alegre, Pepe. Buena voz. No debimos recogerlos. Pero si tú me dijiste que parara, eh. Sí, es que solo estaba pensando en los pasajes. O sea, solo vi el árbol, no vi el bosque. ¿Qué? La verdad, me olvidé que tú no eres tan culto como mi compadre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, pero se va a poner feo ahorita. No, Pepe, Pepe, Pepe. Estos chicos no parecen muy felices que digamos. No, 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 no. ¿Pero tú qué haces cuando estás panteado? ¿Qué haces para alerarte? Yo, 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 yo. Me tomo una chela y veo videos graciosos. ¡Eh, eso es, eso es! ¿Y qué? ¿Vamos a comprar chelas? No, no, no. Cuéntales un chiste, mi hermano. Cuéntales un chiste. No sé, hablo reír. La risa es nuestra salvación. Señores pasajeros de Ilecta Concurrencia, ¿Qué tal si para amenizar el viaje una ronda de chistecitos, ah? Ya, aquí va el primero. Había un perrito que se llamaba Gomita y su dueño lo llamaba Gomita, Gomita, Gomita. Y el perrito comitó. Gomita. Ya no puedo seguir así. Necesito borrar a Alessia de mi mente. De una vez y para siempre. Ay, ¿cómo por olvidarla? ¿Cómo se hace para olvidar a una flaca que está metidas en tu corazón? ¡Ah, internet, debes saber! A ver. ¿Cómo olvidar a la chica que te gusta? A ver qué dice acá. Haz ejercicio, deshazte de los objetos que te recuerden a ella, trabaja en tu autoestima y pierde contacto con la fulanita. Ahí está. Por ahí tengo que empezar. Borrándola y bloqueándola. Contacto cero. Chao celular. Chao redes. Chao Alessia. Esa inalcanzable que todos desean. No hay en el mundo nadie. Ya, 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 ya. Ya, otro, otro, otro. Esta acá es buenazo, buenazo, ya. Dice que había un equipo de fútbol que era tan malo, pero tan malo que... ¿Qué? ¿Y cuál era el equipo? Ah, no, no, un equipo que no conocen. Si era tan malo ya sabemos qué equipo era, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿cuál? No, 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 espera. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Se van a marchar? ¿Tiene la culpa, pe? ¿Cómo le vas a contar ese chiste también? Parece estarado también, pe. ¿Qué me has dicho? Eh, escúpenme. Oye, a mí me vas a respetar. Además, yo soy tu mayor. ¿Y qué? ¿Acaso tú lo hubieras hecho mejor? ¿Ah? De todas maneras, pe. De todas mangas. O mejor tu merera, si vos vos. Ya, pero. Oye, pues, ¿cuál es tu ja... El hecho que tus medias se peguen a las paredes y no te vuelve un humorista, ya? El humor es ácido, ya. No, no, no. Tú lo que haces es desatinado, oye. Es desatinado, tú. ¿Y tú no tienes talento para la música, ya? A su madre, huepe bajo. Huepe bajo. Bueno, esto es pesante, pe. ¿No ves que te estoy ayudando con el carro? ¡Arranca! ¡Si quieres más! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué cosa? ¿Me estoy yendo, pe? ¿Qué pasa? Las diferencias son solo eso. ¡D-I-F-E-R-E-N-C-I-A-S! Recuerden, la violencia no lleva a nada. Claro. Ahora, dense un abrazo. Un abrazo. ¡Abrazo! 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 Ahora digan cero paltas. Cero paltas. Cero paltas. Cero paltas. Eso, eso, eso. Y ya lo ves, y ya lo ves, somos amigos otra vez. Y ya lo ves, y ya lo ves, somos amigos otra vez. Y ya lo ves, y ya lo ves, somos amigos otra vez.